Chuta, pues ya había una clonación de humanos con terrícolas La locura total salieron mitad humanos, mitad terrícolas Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Lizeth Drake y bienvenidos una vez más aquí al canal En esta ocasión les estaré preguntando a todas las personas que me encuentre por aquí ¿Cómo reaccionarían si se encuentran a un terrícola dentro de su casa? ¿Quieres ver lo que me dicen? Quédate hasta el final del video Y aquí me encuentro con un nuevo amigo, ¿cómo se llama usted? Ron Bisuete Ron Bisuete, o sea usted tiene nombre de licor De licor, sí Ok mi amigo Ron, yo le quiero hacer una pregunta Ya dígame ¿Usted cree que haya vida en otro planeta? Claro, si hay vida Por los platillos, por los pobladores Por los platillos, ¿usted ha visto alguna vez un platillo? Pero no ha hecho la fan, sino un platillo ahí No, 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 sí, sí, he visto pero en internet nomás, no en vivo y en directo Oiga amigo Ron, ¿y qué pasaría si usted se levanta a las 4 de la mañana porque escucha ahí un ruido medio raro Y cuando prende la luz ve un terrícola? Un terrícola, le caigo a palo ¿Por qué qué tiene que hacer un terrícola a las 4 de la mañana en su casa, verdad? ¿Qué? Se anda a buscar, quiero llevarme a la luna a mí pues No, ni merga Y aquí me he encontrado con el amor de mi vida ¿Cómo te llamas? Jesús Cacao ¿Eres el niño Jesús tú? No, yo soy mayor de edad, tengo 26 años Con la niña dejaré de ser niño ¿Tú crees que haya vida en otro planeta? No creo Que la Biblia lo dice, la Biblia no lo dice que hay Claro, no hay ningún Jesús en Júpiter ni nada de esas cosas No, nada de eso Solamente aquí nació Jesús Aquí, ya ¿Qué sucedería si tú a las 4 de la mañana comienzas a escuchar unos ruidos medio raritos? Ya Y al ir a la sala, te das cuenta que hay un terrícola así todo hojón así y ahí bailándote ahí ¿Tú qué haces? Le bailo también pues Oye, pero si el terrícola te baila así Yo también lo de mi cosita Y aquí nos hemos encontrado un nuevo amigo, ¿cómo te llamas? Luis ¿Uniformado todavía? Ya estoy libre ahorita ¿Solo para mí? Así es, solo para ti Luis, yo te quiero hacer una pregunta El man se llama Luis Culqui, para los fuchos y para las fuchas Luis, ¿y tú crees que haya vida en otro planeta? Pues yo creo que sí, tal vez Los extraterrestres, los platillos voladores y todo eso ¿Qué sucedería si a las 4 de la mañana tú te levantas? ¿Te encuentras con un terrícola en la sala ahí bailándote? Me pongo a bailar con él, no me asusta nada El macho Pero si te está diciendo dame tu cosita Depende de qué cosita quieras ¡Qué asco! ¿Cómo imaginas tú los terrícolas? Así como IT, cabezones, así no sé Un saludo para todos esos terrícolas, todos esos feos ¿Y de dónde son los terrícolas? Están desperdigados ya por Júpiter, por Marte, por Saturno, por allá son ¿Y qué pasaría si hay una emigración así de terrícolas aquí en el planeta Tierra? Chuta, pues ya hay una clonación de humanos con terrícolas Ahí está locura total Salían mitad humanos, mitad terrícolas Salían de diferentes mezclas Pues ya hay una clonación ya Estás bien pendejo Bien pendejo Claro, mi amigo Ron, eso sería lo peor que le puede pasar a la humanidad Mezclarnos con los terrícolas Ya sabes Envío un saludo a la cámara diciendo No se mezclen con terrícolas No se mezclen con terrícolas Pero no los terrícolas de los cantantes de Argentina, de Uruguay ¡Ey! Espera tu momento, hagamos una pequeñísima pausa para recordarte que si te está gustando este video No olvides de dejar tu super mega like Y suscríbete porque también vamos a sortear un viaje a Plutón Celebrando que regresa a las grandes ligas y deja de ser un planeta enano Así que ya sabes, suscríbete, podemos ir a Plutón, tú y yo Y no olvides de seguirme en mis redes sociales Estoy como LisexDray Vayan ahí, podemos interactuar un poquito más Ahora sí, sigamos viendo este video Hola, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Cómo así por aquí? Normalmente trabajo aquí Jonathan, yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú crees que haya vida en otro planeta? Si no hubiera vida en otro planeta, entonces no hubiera tantas investigaciones que están haciendo Verdad, las cosas como son A ver, Jonathan, entonces tú crees que sí hay vida en otro planeta Sí, es nomás mi opinión, nada más A ver, Jonathan, ¿y qué pasaría si tú te levantas a las 4 de la mañana? Porque escuchas ruidos raros ahí en tu casa Prendes la luz y encuentras un terrícola con los ojos exaltados así y bailando de pronto ¿Qué más va a pasar? ¿Salió corriendo nada más? ¿Y qué tal si es un terrícola violador? ¿Qué? ¿Correr? ¿Qué más te toca? Salvar el culito ¿Qué más toca? ¿Y a usted qué le pasaría? ¿Usted tendría que correr también o no? Que me hable que digo que sí Ok, amigo, entonces quiero que le envío un fuerte saludo a todos los terrícolas que están viendo este video Un fuerte saludo para los terrícolas de aquí Es verdad, Jesús, ¿tú sí se le das la cosita? Yo sí le doy mi cosita ¿Y tú cómo te imaginas que son esos terrícolas? Son buenotas así, con unos melonzazos, igual que usted Pero ¿y las terrícolas de qué planeta son? De Anamokusei Todas verdes así Con la sangre verde y todo Y que cuando le corten el brazo así, de nuevo le crezca Ok, Jesús, entonces quiero que le envíes un fuerte saludo a todos los terrícolas que estén viendo ahí Las que tengan esos melones así Saludo a los terrícolas Sí, la puerta me les espera en el dragón Pero solamente a las que tienen melones Claro Ya, eso Y el melocito también Hagamos el paso de Anuel, ¿te parece? Como ese huevete de que así Eso ahí ¿Cómo estás, Julieto? Tú me amas, yo soy tu romea Estoy casado Ok, aquí nos encontramos con un amigo sumamente chévere, ¿cómo te llamas? Alexander Este, yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú crees que haya vida afuera de este planeta? Nadie lo sabe, pero puede ser Películas, más que todos los gringos que se creen que... Alexander, ¿qué pasaría si a las 4 de la mañana tú te levantas, vas a la sala y te encuentras con un terrícola? ¿Qué haces? No sé, le lanzo la mesa, la silla, lo que sea, le lanzo ¿Por qué? Pues que va a ser un terrícola en mi casa y por qué Entonces tú nunca has visto ningún terrícola, ¿nunca en tu vida? Nunca en mi vida Ok, Alexander, entonces enviarles un saludo a todos los terrícolas que te están mirando en este video Le mando un saludo terrícola Y aquí me encuentro con una hermosa modelo... ¿cómo se llama? Karina A ver, Karina, ¿usted cree que haya vida en otro planeta? No, no me parece que haya otros seres extraterrestres, o sea, no creo que exista vida Aquí solamente en el planeta Tierra, aquí hay vida Así es Vamos a imaginarnos que estás a las 4 de la mañana en tu casa Te levantas porque escuchas mucho ruido Vas a la sala, prendes la luz y hay un terrícola ¿Qué haces? Me asustaría Pero... Oh, no, no creo en esos seres así, no Tú nunca has visto un terrícola, eso no Nunca me voy a ver si le estoy diciendo nunca Oye, tranquilo, viejo Ok, Karina, entonces quiero que le envíes un fuerte saludo a todos los terrícolas que están viendo este video Hola, un saludo Aquí me he encontrado con un nuevo chico, ¿cómo está, amigo? Fabricio, no Fabricio Cuéntame, ¿y qué tiene que ver estos colores, así toda la barbita? Un estilo europeo, así de color, todo eso Fabricio, yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú crees que haya vida en otro planeta? No creo decir que Hay tanto universo y solamente se posicionó la vida aquí en la Tierra Eso depende de cada persona ¿Qué sucede si a las 4 de la mañana tú te levantas porque te dio sed y al momento de que vas a la cocina, prendes la luz y ves un terrícola? ¿Qué sucede? Me gustaría verlo, pero no, no, está la vista Si a las 4 de la mañana tú te levantas a tu sala porque escuchas ruido raro, ya lo que prendes la luz ves un terrícola, ¿qué pasaría? Solo solo sorprenderme porque ya, como que lo veo y... ¿Y qué es eso y ya está? Pero, o sea, ¿tú cómo los imaginas a los terrícolas? Así, cabezón medio... ¿Pueden ser feos los terrícolas? A lo mejor sí ¿Tú nunca has visto un terrícolas? No, para nada Aquí nos hemos encontrado una lindísima amiga, ¿cómo se llama amiga? Susana Susana, yo quiero hacerte una pregunta, ¿tú crees que haya vida en otro planeta? Sí, la NASA lo ha encontrado y han encontrado ya algo, una base con que explique, pues Ya, la NASA, la NASA tiene los extraterrestres No se llamaría extraterrestres, se llamaría OVNIS Oye, Susana, y vamos poniendo esto interesante ¿Qué pasaría si tú te levantas a las 4 de la mañana y escuchas ruidos raros en tu sala? Y a lo que tú te asomas encuentras un terrícola Sería genial ¿Lo saludarían? Total Eso sí es The Gangsters, The Gangsters O sea, tú si fueras amigo de un terrícola Sí, sería genial, obviamente correría Te asusta, pero te gusta Sí, sería emocionante Tiene muy lindos ojos, mire, ¿por qué no los mueres? Porque no, me gusta cargar gorras siempre ¿La cosa mucho las chicas? Ahí, por ahí a veces Ok, ¿y cómo se llama amigo? Yo, Dylan Yepes Yo, Dylan, ¿cómo estás? Yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú crees que haya vida en otro planeta? Sí, sí, creo que haya vida en otro planeta Porque por los descubrimientos que han hecho, no Que haya encontrado vida en otro planeta, dice ¿Y tú crees que sea cierto? Sí, por lo que la gente dice ¿Qué pasa si tú te levantas a las 4 de la mañana? Ya Y al momento de prender la luz En la sala, ¿tú te encuentras con un terrícola? Lo matas, sí ¿Y tú cómo imaginas que son los terrícolas así? Así, flaquitos y cabezones ¿Tú los repeles así, los terrícolas, flaquitos y cabezones? Sí ¿Dan asco? Sí, dan asco O sea, ven en la foto que ha visto los terrícolas así, dan asco ¿Tú imaginas que los terrícolas los tengan así, como cenitos, nalguitas, así sean bien puestas? No, no me imagino eso No, las terrícolas no, son planas ahí las terrícolas No, son feos Son feos, definitivamente son feos Sí, definitivamente son feos Les mando un fuerte salud a todos los terrícolas, son feos Y este fue el video del día de hoy, chicos No olviden de dar un me gusta y de suscribirse pilas con ese viaje a Plutón Podemos ir a Plutón y conocer los plutonianos y ponernos Plutos Y no te olvides de comentar que a ti qué te parecen los terrícolas Son chéveres, son feos, unos más feos que otros Coméntame cómo son los terrícolas aquí abajo, yo también quiero saberlo Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales Estoy como LissetGay y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias!